Agradecerle francamente al señor alcalde por ayudarnos a la gente guaraní. Esperemos, ojalá que Dios quiera que salga todo bien. Gracias al alcalde también que nos ha dado el trastor y todo eso hacía a menos precio. Por eso es que ahora estoy contenta. Muchísimas gracias a todos, especialmente al ingeniero que está acá, que ha venido a representar al alcalde. Nosotros nos estamos beneficiando gracias al apoyo que nos están dando el alcalde Ramiro Vallejo y nos están ayudando con el tema de las semillas. Muchísimas gracias por este grandísimo apoyo que nos hacen con la maquinaria agrícola porque creo que hace de que reduzcan nuestra inversión en el tema, tanto preparación de suelos como la siembra en un 50% y eso creo que es un gran beneficio para nosotros, por eso quedamos sumamente agradecidos. Desearles la mejor suerte, que sea en buena hora, que la lluvia nos acompañe, que Dios nos bendiga y que tengamos realmente una muy buena siembra y en muy buena fecha. Espero que estemos sembrando, con la bendición de Dios lograremos alzar muy buenas cosechas. Felicitarles a ustedes, muy contentos de hacerles llegar el saludo del alcalde. Las preocupaciones de nuestro alcalde es apoyar siempre a la gente que trabaja, que le pone el hombro.